No mamá, yo no quiero ir a volver al colegio, ah. ¿Por qué, mi amor? En el colegio me dicen, rompón, gedón y bocón. Venga, yo le hago una pregunta a usted. ¿Yo soy bocón? No, y usted se pone a ponerle cuidado a los niños de ahí, mi amor, a las bobadas. Me pone a ponerle cuidado por allá. Venga, le doy remedio, mi amor. Venga, le doy remedio, mi jetoncito.